Bueno, hay un problema, digamos, y es como el de la relación con la música, ¿no? Vuelve y juega. La gente oye bandones y dice, bueno, sí, van a tocar repertorio andino. Y sí, pues, obvio, tenemos una base, digamos, de repertorio, de arreglos sobre repertorio andino, pero la gente al comienzo, digamos, como que no esperaba escuchar fragmentos de Bach o escuchar música contemporánea de Alfred Bull o esos repertorios que íbamos montando o escuchar versiones de música latino-mexicana, ¿no? Digamos que un primer rompimiento fue ese con algunas personas. Pero en general, como nos movemos más o nos hemos movido más en los espacios académicos y música de cámara, pues todo el mundo queda fascinado de que la cosa existe. O sea, dicen, miércoles eso existe, qué bien, ¿y cómo suena? Suena así.